Quiero dedicarles el tema para el Santa 2020 Música, Maestro, Fantoche, Barcalucha Es un magnolos, Fantoche Vamos a ver Fantoche, para tus aigados Asociación Cumbia, Paracra, Cumbia, Cumbia Barretilla, El Bolillo Sayayin, El Coño Panaboy, Choperrita de San Miguel Y aquí son con Fantoche Vamos, vamos Grupo, Fantoche Fantoche Para todos los tóxicos del mundo El trabajo zombie Para cuidar Fantoche Si se llama Fantoche Venga la cumbia La cumbia del topo Fantoche Y que baile mi moreno La cumbia del topo Desde Puebla Fantoche Ajá Y la fuerza de San Miguel Para los chingos Piche con la gen Activo plus Pequeños arcoiris Para los niños, manos, uñas y sex Pico Para el padre AXL Ense tolera Fantoche Fantoche Al Fantoche Venga el sabor En la tierra Para la diácea El infierno Satanás Santa María Sácate fe Para Patitas Calderos El peo Para Rocha El famoso tocino Para el partido Chuy No dejeras de ti El sí Seguimos más Tóxicos Comunca Fantoche Cumbia 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 Fantoche Venga el sabor Los dos sociales El soport de Andes Y Fantoche Perse Puebla La familia Feliz Verdi A San Benapoliz Ajá Fantoche Porque en el cerrado Existe la justicia Y la lleva la banda unida Quinto Sorte Artibot Plus La de Quinto Sorte Y disfruta Los tips Pinchas Fantoche Fantoche Cumbia ¿Cómo dice? Sáquen la moto Sáquen el grico Ya llegó el barrio más bendito Los abacos sin nombre Y vienes de Guatepec Palma bolsa chupes Chino bocas Dán 12 Queben el barrio más bendito Ay Sáquen la moto Chévere Já— Basta Basta El barrio más bendito La gesagt Fantoche Fantoche Cumbia Estas La quote Lo que hizo Si Sì Boa No Lo que hizo Lo que hizo Lo que hizo Ya nos acompaña el grupo Son de cristal Pantoche Desde Puebla Cucucucunia Tus amantes del Galucha Para remedios sexy Para hermosa y anexis El pequeño Galuchis Y tu mano de saco cero cerrito Pantoche Cucucucunia El Cerro Ulises Y tu canal de Cider La Valla de Momoxpa Este va a ser las villaneras Hoy Pantoche La Valla de Momoxpa Cucucucunia Y ahora leí con a Peter Esto es otra cosa Organización Caricia María de Corazón Palayón Marek Wittman y Sonómetro Esta noche Jesús Y lo sepan Pantoche 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 No lo dice Venos a la de mi princesita Chetín De corazón Toda la vida Pantoche El famoso Tom Pantoche ¡Cucumbia! ¡Sí, señor! ¡Acordiamos! ¡Ese caluchín! ¡Sabroso! ¡Fantoche! ¡Allá! ¡Ya no se acompaña el grupo Cujuy! ¡Vamos las dos! ¡Coluca! ¡Tex de Cholula! ¡Cucumbia! ¡Valcalucha! ¡Ecavina Calucha! ¡Fantoche! ¡Valamos a la bala de Don Vigo Arenas! ¡En Puebla! ¡Y Zapicante en Izalco! ¡Ana Sánchez desde Tijuana! ¡Allá! ¡Fantoche! ¡Azaquizas! ¡Je, je, je! ¡En cabina Ernesto Méndez! ¡Val para el Zombie también! ¡Pues un saludo también a los compadres!